Según la Policía de Tránsito, a la capital del país ingresarán cerca de 185 mil vehículos por las diferentes vías durante el plan retorno del puente de Asunción de la Virgen. Las autoridades informaron que hubo una disminución del 31% de las muertes en el país en comparación con el mismo periodo del año anterior. Más de 220 personas fueron sancionadas por conducir en estado de embriaguez. Uniformados de la Policía se encuentran a disposición de las personas para que el plan retorno fluya con normalidad. A la ciudad capital ingresan un promedio de 185 mil vehículos, cerca de 30 mil hombres de las diferentes especialidades, garantizando la seguridad y la movilidad por los diferentes ejes viales del país, totalmente articulados con el Ministerio de Transporte, directamente con la Superintendencia, también con la Agencia de Seguridad Vial. En comparación con el puente festivo de 2018, este año se redujeron las personas lesionadas en accidentes de tránsito en un 13%. Hay una disminución importante en siniestros viales, especialmente personas fallecidas. Tenemos una disminución del 31%, también se tiene una disminución importante en personas lesionadas, de cerca del 42%. Por falta de revisión técnico-mecánica y adelantar en lugares prohibidos, fueron impuestos el mayor número de comparendos. Cerca de 220 conductores han sido sorprendidos bajo efectos de licor. También se han impuesto y se ha aplicado la norma en cerca de 5.200 casos, especialmente por no portar la licencia de conducción. Las autoridades aseguran que por la autopista norte habrá gran circulación de vehículos durante el plan retorno.